una enfermedad rara es aquella que ocurre con una frecuencia baja es decir afecta a una pequeña parte de la población pero cuántas personas necesitan estar afectadas para ser considerado una enfermedad rara el término es variable depende mucho de la zona en la que te encuentras por ejemplo en europa se considera así cuando una enfermedad afecta a una de cada 20.000 personas en cambio en eeuu es cuando la enfermedad la sufren menos de 200.000 personas o en japón menos de 50.000 personas empezamos a ver que este término es bastante variable pero porque el problema es que cuanto mayor sea la cantidad de habitantes que hay en una zona a controlar y menor la incidencia de la enfermedad mayores tendrán que ser los esfuerzos para combatirlo su problemática principal es su investigación ya que es complicado agrupar a un cierto número de personas de la misma región con dicha enfermedad para someterlas al estudio además al ser una enfermedad con tan bajo índice la documentación relacionada es mínima o nula y muchas veces los esfuerzos internacionales pueden ser difíciles a la hora de la organización tenemos una media de 6.000 enfermedades raras muchas de ellas causadas por defectos genéticos lo cual quiere decir que podríamos identificar un gen o genes implicados en dicho proceso y buscar la cura un porcentaje menor son provocadas por exposiciones ambientales durante el embarazo o después de nacer pero lo más preocupante de este número es que aproximadamente el 80% todavía no tienen tratamientos curativos seguramente hayas oído o leído alguna noticia relacionada con las siglas CRISPR pero qué es CRISPR proviene de las siglas en inglés de repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas regularmente agrupadas se trata de una familia de secuencias de adn que podemos encontrar en bacterias y arqueas y contienen fragmentos de virus que las infectaron con ello un mecanismo consigue detectar estos fragmentos de adn de los virus para prevenir a la bacteria para futuros ataques ahora imagina este sistema pero utilizándolo para encontrar secuencias específicas dentro de nuestro organismo y esta es la base de la tecnología CRISPR-Cas9 de la que tanto habrás oído hablar CRISPR-Cas es un sistema inmunitario procariota ataca elementos genéticos extraños proporcionando una especie de inmunidad adquirida se trata de un rn que junto a proteínas CRISPR-Cas9 reconoce este adn exógeno y lo corta todavía estamos muy lejos de la edición genética a la carta pero el camino sigue avanzando tanto que se ha realizado un primer ensayo de edición de genes y parece prometedor estos resultados preliminares sugieren que podría ser usado para tratar enfermedades raras aunque la efectividad todavía no está del todo clara en el ensayo se diseñaron enzimas para corregir un error en personas que tenían problemas para descomponer ciertos azúcares complejos enfermedad llamada síndrome de hunter en concreto estas mutaciones desactivan la hiduronato 2 sulfatasa que en su defecto provoca que estos azúcares complejos se acumulen produciendo daños en el corazón pulmones y cerebro ahora mismo los pacientes sólo reciben infusiones de la enzima para reemplazar la que está dañada pero su durabilidad es de apenas una semana en el estudio utilizaron un virus sobre las células de cuatro pacientes durante cuatro meses para introducir las enzimas de edición de genes en el organismo en dos de ellos que recibieron dosis más altas se pudo observar la reducción de uno de los marcadores bioquímicos utilizados para su evaluación en cambio en los otros dos pacientes no se vieron diferencias aunque sigue siendo muy pronto para aventurarse decir si funcionó o no ninguno de los cuatro pacientes mostró problemas después del tratamiento estos estudios suelen ser caros y un mal resultado a veces termina en una menor inversión o en una caída de las acciones de la compañía ya que se pierde fiabilidad o confianza en la metodología esto unido a que el número de pacientes es muy bajo y los resultados son difíciles de interpretar provocan que sea más complicado realizar estudios continuados en el presente la técnica más utilizada es la edición mediante enzimas con dedos de zinc sobre las células del paciente en el laboratorio algo que es mucho más controlado y que después se pueden volver a introducir dentro del paciente aunque el reto actual es la edición directa utilizando la técnica de CRISPR-Cas9 qué opinas llegaremos a un futuro donde la edición genética sea el pan de cada día podremos vencer cualquier enfermedad y vivir eternamente se convertirá esto en un problema social déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo